Queridos egresados, soñamos con recibirnos y cumplimos nuestra meta, con el precio justo del esfuerzo que necesariamente tuvimos que pagar. Pero ahora corresponde soñar nuevamente, porque nuestra vida profesional es el camino que aún nos falta por recorrer. Llenos de oportunidades y desafíos, costó, pero cada minuto valió la pena. A todos mis compañeros egresados les deseo éxito en su profesión, que puedan honrar su vocación y que los valores humanos primen sobre el valor económico. Y por supuesto no me quiero olvidar en este acto de aquellas personas que nos han ayudado tanto en este difícil camino, que han contribuido a esta etapa haya sido mucho más fácil y que nos hayan apoyado en aquel momento difícil. Cuando lo ves todo negro y que te dieron un empujón cuando lo necesitabas. Con esto me refiero a dos grandes personas que son mis padres, que además de su apoyo económico, me apoyaron día a día. Y gracias a ellos, esto se cumplió. No es fácil ser estudiante universitario, pero es la más hermosa experiencia que cualquier persona pueda transitar. Y por último, agradecer a la institución por darme esta gran oportunidad. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias.